Ay, mirá, fila pa' confesás Buenas, buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a ver un video de perros criollos capítulo número 8 Álbum de fotos, se llama Algo me contaste que íbamos a ver el de álbum de fotos y me dijiste Dani, preparate, guarda algunas fotos tuyas cuando eras chica o adolescente Que no vimos el video, por las dudas por ahí la podemos meter Y yo recurrí a Facebook Si sale, sale, y si no sale, no mostraremos nada hasta un video donde hay otra foto Guardamos la foto ahí Yo recurrí a Facebook porque tengo todas las fotos en papel y lo de mamá, no tengo nada Aparte, cuando nosotros éramos chicos, que el Facebook recién empezaba Está toda nuestra foto cargada ahí Todo, desde que teníamos 2 o 3 años de edad Así que tenemos preparadas las fotos por las dudas Yo vi álbum de fotos, dije Por las dudas Dani me dice, prepara algunas fotos No creo que ellos hayan perdido la posibilidad de llevar fotos ellos cuando eran chicos y cargarse la risa a besos Me imagino Así que nosotros buscamos y vamos viendo Me quiere imaginar las fotos de loquillas Sí, por eso, por eso, vamos viendo y si sale, sale y si no sale, no sale Bueno, te las guardaremos Las guardaremos para alguna ocasión porque en alguno de todos los casos que vemos Vamos a ver el Javi Gomelito de chicos Sí, se veía como Javi Gomelito, vamos a ver, no sé qué fotos guardaste vos Dani me está haciendo una fama de Gomelo No sé qué fotos guardaste y vos no sabés qué fotos guardé yo Ah, no sé, pero es como se llama Me está haciendo una fama de Javi Gomelo que es lo más alejado a la realidad posible Y yo todavía no sé si eso me sirve o no me sirve No digas mentira porque yo todavía estoy yo por las dudas Le sigo a la corriente Pero no sabemos si me conviene o no me conviene Entonces digo, sí, sí, dejá que diga Gomelo, Gomelo No sé, vos sos el que pareces el chombito en el video Vamos a ver cómo son las fotos de los chicos Vamos antes que nos divorciemos Vamos a ver cómo son las fotos de los chicos A ver, vamos a ver, vamos a ver este capítulo Perros criollos, una vez más Para los de adelante, para los de atrás Toda la gente que viene a gozar A disfrutar una carcajada tiene que soltar Perros criollos comenzó Y listos pa' la foto, sí o no Pa' que queden todos bien bonitos La cámara prendida, miren al pajarito Gracias porque perros criollos los divulgan Ahí salen los perros y vienen de buenas pulgas Hoy vamos a hablar del álbum de fotos Tan viejas que estábamos en el escroto De nuestros papás, de nuestras mamás Que por nosotros lo dieron todo y un poquito más A ver una bulla, que se vean bien contentos Pa' que en este álbum cual de vos estemos En este momento de alboroto Vamos a publicarles nuestras fotos Así que estén muy concentrados Porque hoy vamos a revelarles nuestro pasado De cuando éramos pobre Camarada De cuando éramos pobres y no teníamos nada De cuando éramos gente fea y arruinada O sea, fotos de la semana pasada De la semana pasada es mentira Yo tengo una familia que me inspira Vamos a mostrar tan solo fotos reales No maricas filtros de las fotos digitales Aunque si miro por acá al papacito Yo creo que este sí necesita filtro ¿Por qué? ¿Por qué su imagen no es bonita? A ver si un filtro de perrito me le arregla la carita No, el man está muy lindo Cuando todavía cagaba amarillo Y por supuesto algunas de JP Las mías son más nuevitas por ahí del 2010 Yo tengo 26 años Y los apruebo Pero a ver dónde está el aplauso Y la bulla pa'l nuevo Pa'l nuevo y pa'l veterano Fotos bacanas Rostros bacanos Yo tengo una Muy horonda Donde salgo en pelota Y se me ve la anaconda Voy a mostrarles fotos Pa' que esté claro ya Fotos de mi madre Y de mi papá Fotos del bobo que tengo al lado Y aunque el pobre era yo Él parecía el desplazado No, yo no parecía el desplazado Yo tengo unas fotos Donde estaba el pelota Unas huevotas Que usted no las ha imaginado Y para que las vean Se las presento Están al lado Fotos de hoy Y fotos de ayer Muy feliz estoy No nos vayan a gozar Que somos los perros criollos Si nos vemos muy feitos Ustedes dan el apoyo Voy pa' la tarima Para terminar Toda la foto La gente sabe que ahorita Con la cámara la va a tomar Yo no quiero terminar Con una forma de improvisar sencilla Yo lo hago en doble te pon Porque yo soy el chico maravilla Voy a terminar relajado Emocionado Para el público que ha llegado Y está sentado Que su cerveza la ha comprado Y que ha escuchado A los perros criollos Y con nosotros ahora dicen guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Quiero que solamente vimos el capítulo De las profesiones anteriores a este nomás Que se escuche el guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau Buenas noches Guau, guau Chicos, como les cuida Vamos a hablar hoy Sobre las fotos Sobre el álbum familiar Ese álbum que ya se perdió Ese álbum y esas fotos Que solo conservan nuestras madres Nosotros ya con los celulares Y fotos de celulares Pues ya Yo les voy a contar algo O sea, Dani no Dani no tiene muchas fotos Porque por ahí no te sacaron tantas fotos Porque era la segunda Era la segunda Yo era el tercero Pero no sé Porque igual había fotos Pero yo tuve que armarme Mi propio álbum de fotos Donde lo conservo Y de ahí saqué las fotos Que por ahí vemos hoy Pero me lo tuve que armar yo Probablemente Si no me lo hubiese armado También estarían las fotos Desperdigadas por ahí Yo tengo algunas fotos Pero para leer que mi mamá No son pocas A comparación de las que hay De mi hermano O sea Mi hermano puede ver Dos cafés De mí puede ver Algo pasó ahí Algo pasó ahí No sé También vamos a entender Que tenían que revelar Era todo un Y bueno Pero suponete Que vos te comprabas Un rollo de 36 30 de mi hermano 6 mios Con suerte yo creo Sí Y qué raro Que tus hijos No se daban cuenta Que sacaban más Porque viste Que en aquella época Decían Me quedan 10 fotos Estaba todo Sumamente calculado La cantidad Qué raro Que no se daban cuenta De que vos Te habías sacado menos Y mi hermano Hace no muchos años Poquitos años Encontró un rollo Para revelar Y lo reveló Y donde saqué la foto Decimos que en aquella época Era la foto que sacabas Y quedaba lo que quedaba Si salías así Quedabas ahí así Vamos Se nos pierde el celular Y se nos pierden las fotos Pero siempre hay un álbum Por allá Que conserva nuestra mamá Hicimos un ejercicio Bien interesante Que queremos compartir Con ustedes En este capítulo Y fue que Nos reunimos Y yo le entregué Mi álbum De fotos familiar A estos perros Y ellos A su vez Nos entregaron A nosotros El álbum Julián Y los otros Escogían Las fotos Pues más particulares Del álbum familiar Así que hoy vamos a abrir Ah, decían al revés Nosotros decimos nuestras fotos Algo que es muy valioso Para nosotros Que es Las pruebas de nuestro pasado De donde venimos Y yo digo una cosa Con Julián Pues la idea de esto Era encontrar las más feas Las más pailas Para poder Burlarnos De la pobreza Del otro Con Julián fue difícil Porque Julián Tuve una niñez Bastante digna Con loquillos Y había un material Vamos a empezar Con las fotos De Julián Gaviria El de las fotos Y vamos con la primera foto A tu mamá Le estirparon A tu mamá ¿En qué fecha? Como un tamal Tolimense Cuando lo abren Si uno abre un tamal Y así es No, cuando uno está a dieta Y abre un fiambre Así lo mira el chorizo A uno Julián Ni modo de preguntarte Si te acordabas De acuerdo de todo Si, te estabas cagando Ahí Ay, marido Ay, marido No, yo creo que ahí Lo iba a bautizar El padre Parce, lo ve Laura En América Y le da un carrito Sanduchero Y la gente Que va a visitarlo Al bebé Cuando nace Es hipócrita Ay, tan lindo Tan lindo Y cuando se van de la casa Que hijo de puta Lagartija Vamos con la siguiente foto Julio Ahí se perdió Ahí se perdió Pregunta ¿Vos hasta qué edad Fuiste enano? ¿Pero es ese enano? Sí Ahí es un enano Julio Julio Miren ese barrio Huevo Ese barrio es Gomel Ese barrio Para el calivador De los ángeles Vean Donde a mí me tomen De la foto Porque había cuatro marihuaneros Había fachados Huevo Tenían jardín Huevo O sea, tres Y usted Exagerado ¿Qué barrio era ese? Nikia, Camacol Las bifamiliares Weón Imagínese Eso era de interés social Eso era de interés social Gomelo hasta la chima Yo vivía en casa de desinterés social Pero venga ¿Alquilada o propia? Propia Siguiente foto Dice que no es Gomelo Encanao por enriquecimiento Ahí no está Que circo era ese bull No te eches Ustedes están viendo muchachos Ustedes están viéndolo Si están viendo ¿No? Donde lo hiciéramos No, no, no Si, si Hágase cada uno en la silla ¿Ustedes por qué quitaron de la silla? No, es que está oliendo delicioso Bueno, y si nos hacemos aquí Y si nos hacemos aquí Y aquí Siga, siga Mírenle ese conjuntico De Tommy High Five Antes de que Alf Lo pusiera de moda Imagínese, güey Paré un virus Raza, yo soy raza Vamos con la siguiente foto ¿Quiénes son esos, Juli? ¿Quiénes son? Un artista Mi papá Un mago, güey Un mago Un mago Un mago En la fiesta de la casa Le llevaban un mago Le alquilaban un mago No, no, no Era un mago Que vivía en la cuadra, güey ¿Había artistas en la cuadra? Marica Marica, era el mago Era un mago Era un mago Parse ¿Quién tiene el privilegio? Un mago más pirata, güey Mago Mago, mago Melo que un hijo de puta No, mira, mira Tiene Pocito para poner la vajilla No, no Tenían vajillas Tenían vajillas Vajillas de la que se quiebra Ese mago le vendió la chaqueta loquillo Sí, sí, sí Tenían mago Tenían liso ¿Y qué te estaba dando ahí? Que nunca lo había usado No, no Che, que contratándote para el circo El mago Vámonos de gira con este enano Sí, sí, sí Hola, si quieres Hola, si quieres Como que tenía cara de grande Sí, la cabeza es muy grande Mira, bonito Mira al papá Pensando que algo con este enano Como monetizo Como monetizo esta chimba No va a decidirte, por favor Ah, no Aparte, usted iba a anunciar Con un perro que ponan dos panas, güey El enano Y el perro que baila Actualmente soy enano Claro Sí Pero ya tirando a enano bobito Y con E Pero parecía un enano con sombrilla Oiga, no, no tiraban con totuma Le ponían a totuma Al menos podían No, pero salían Pero mire lo que es la diferencia Un gomelo lo que yo Por ejemplo, usted Es que gomelo El gomelo tiene el hongo en la cabeza Usted lo tiene en la suya Ah, tan bonito ¿Esa es tu hermana? No, no, no Era una vecinita que vivía en el segundo Ahí Cuando uno tuvo una foto Con una vecina Porque una vecina en una foto Y además una vecina linda, huevón Mire eso Emi Johanna, huevón Emi Johanna Como Emi Johanna Emi Johanna La mía llamada Your Ladies Yacira Emi Johanna Magali Eni 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 Como Eni Sí Magali Yurani Sí, Magali Con ella perdí la Virginia Con esa perrita Ya grande Después, listo, listo, listo Siga, siga No me digas que el Mago era mudo Eso sería un espectáculo, huevón No me digas que el Mago era mudo No me digas que el Mago era mudo ¡Maaaaa! ¡Maaaaa! Bueno, ámelo el Mago, ámelo el Mago Pero pille que se empezaron a desaparecer los platos de atrás Ese hijueputa, mano, les estaba robando los platos Una torta del tamaño de él Torta de tres pisos Bueno, lo que pasa es que una torta del tamaño de un enano No es que sea tan grande, güey No, pero torta de tres pisos, güey Es lo que parece al lado, amigo Pero, ¿verdad? Somos igualitos, güey No, no, es que es una cosa más de contextura Sí, no es como la altura No, es como la contextura Claro, claro Era un evento público a esa edad, güey ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? La Macarena, güey La Macarena Cuando nos lloraron a nosotros en la Macarena Esa edad, güey La Macarena era una canción del grupo Parce, errores, errores garrafales Mi papá, no, vamos a ver toros Nosotros vamos a ver toros Y güey, un cogen a ese toro A darle güey, un y ese toro echando sangre No, 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 no Y ese toro no se moría Y el papá le parecía un gran evento No, no, ni sabía, ni sabía Lo llevó a un evento Fue a toros, la gente iba a eso Y él nos llegó ahí, pues, de puro De puro comelo Porque eso era caro Y mire, se estaba sacando un pedazo de churrasco Que se había comido Gua, más aquí la línea, güey De gallinero Tan hijo de puta Mira, eso es como lo de aquí Ya, güey Mira, ahí el chico que está levantando la mano Ya está, más o menos yo Pero es que la ubicación de nosotros Era de la salida para afuera ¿Verdad? No, 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 no Marica, tenía una camiseta del pato Donald, güey No, Marica Pero no es que sea un paticón al comarse Nuestro Disney que fue todo pollillo, güey No, pero sabes que aquí recordando A mí sí me llevaron a ver toros una vez Un espectáculo No sé si recuerdan aquí en Medellín, Cris Que los enanitos toreros Sí, contanos de eso Que eran como Que eran 15 juliancitos de las detrás de un toro Ay, Marica, me voy a empezar a creer eso No, no, no 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 No, 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 no Usted es un toro Gracias O sea, en conclusión Muy gomelito Juliana O sea, ya estar en toro Yo lo más parecido en esa época Era cuando mi papá le ponía los cachos a mi mamá Pero de resto Yo vine a toros ya a los 15 años Llegaron los toros Qué perro con aire Siguiente foto Siguiente foto Ay, el payaso se encogió, Marica Mira la cara de teléfono Ay, hay un pobre Es muy fácil identificar Es muy fácil identificar Hay un pobre Espera, yo le digo Hay un pobre Espera, yo lo diga No lo diga Porque ya la gente identificó al pobre Ya la gente identificó al pobre En esa fiesta de niños con menos Hay un pobre Mírenle nomás la cara de resentimientos Porque yo no tengo varias preguntas al respecto Tengo varias preguntas con esta foto ¿Quién va a hacer la primera pregunta? A ver, por favor Mi primera pregunta, Julián ¿A qué edad conocí a Evo Morales? Juli, primera pregunta No, pero ese no era Evo Morales Ese era el medio Evo Grita suave Primera pregunta Primera pregunta Juli ¿Por qué te disfrazaron de niña con Jomber? Ah, claro, el primero, Julián El primero, la derecha A ver, pensé que era para estar allá Ah, sí Creo que llegué a la enfermería El enfermito Sí, el enfermito de nanismo, sí Ah, ese es el tema de los hipoputas Porque invitaron a Evo ¿Qué? Mi mamá tenía una creatividad para los disfraces Un día, todos los hizo ella Hasta donde recuerdo, todos los disfraces Yo creo que era muy normal en esa época No, creo que haya No, pero Meli Sí, el puta lo está mirando con resentimiento Es que se disfrazó, güey ¿Qué disfrazaron de toro? Ay, no lo vio Pone que el toro Él era el toro Ese niño estaba Era un diablo, güey Era un diablo Sí, sí, sí Su mamá era una adelantada, güey Ah, no ves ¿De qué te disfrazaron de pandemia, güey? No, él es enfermigo Ah No, ella lo disfrazó de panadero Ella dijo Según las capacidades intelectuales de mi hijo, panadero Mi mamá siempre fue muy creativa Y un día Nos cogió así como la tarde para los divrass Como un 29 de octubre Ay, güey, puta, el divrass, el divrass A medianoche Y compró, güey, un pedazo de tela de Animal Print Cuadrada Nos cogió a mi hermanito Mi mamá no sabía que era Animal Print No, ya tampoco, ya tampoco No, que sepa que ese Animal Print le hace una gonorra de chaqueta Amor, después lo explico Y llega a mí, ahí compró un pedazo de tela de Leopardo Y nos cogió a mi hermanito a mí Un cuadrado, güey, un pillo de pesca y coba tantena Cogió un cuadrado de tela Nos paró Nudito acá Un estropajo Caverníco la mía La típica Me acuerdo que me despelucó un poquito Y dices que listo No, es que Me despelucó Es que me lo caer ni con la enana Para mí en esa foto Solo hay un Solo hay un man Porque ya todos son Maduros Uy, qué pecado el pobre Solo hay un man Que es más pobre que el pobre Identifiquenlo ¿Cuál es? ¿Sí o qué? Solo hay un man Que es más pobre que el pobre El disfrazado de campesino El disfrazado de paisa, huevón A mí me aplicó eso a mi mamá Muchas veces Un poncho de mi abuelo Así era uno Le pintaban un bigote con carbón Y es que no Usted es campesino Mamá, yo soy campesino Me gustaba O naquillo, ¿no? Te disfrazaron de cacorro, ¿no? Ustedes imaginan lo útil Ustedes imaginan lo útil Que es para un padre Un monaguillo enano Para poner el vino ahí En la cabecita del nena Ah, está muy bonito ese disfraz Ya sabía leer Ese libro ya lo había escrito él Era un nerdo No, mira que gome lo weón Es que una matera de llanta Según usted No, no, trate de bajarse Usted era cómodo Usted era cómodo Eso es un disfraz de platica Usted es un disfraz Y me disfrazaban Muy pelle, le digo Y cerámico Ahora veremos fotos de tu Ahora irán Pero ya ibas como mostrando Tu inclinación, ¿no? Te gustaba la huevonada Siguiente foto No, no contento Ese es el hermano Tolú Ese es Tolú Ese es Tolú Parece que fue puta disfraz Es Juli No, aquí se había otro nivel ¿Qué? Parece eso Yo creo No estoy seguro Pero creo que mi mamá los hacía Pero mire lo que es Una persona bonita Y una persona Están disfrazados de papas No sé De papas frío No, no, pero mire que Tolú Si parece un padre Julián, pero una geisha No, pero muy lindo Aquí ya está dejando de ser enano Sí, sí Ahí ya iba creciendo un poquito Sí, sí, sí Del tamaño de unas centrales Vea Y una lavadora De una de las cuadradas Farses tenían lavadora No, no Esa es la casa de mi abuelita ¿Sí? Sí, sí, sí Por eso abuelita Gomela Mamá Gomela Lavadora Miss España De las de palo en la mitad Nosotros nunca tuvimos Lavadora Juli No, yo tampoco La lavadora de mi mamá Era marca de Milzi Y esa sí parecía Una lavadora sota Y jugaba Qué malo Qué malo Eso se edito No, estoy dando la orden Sigue Ahí está con la raíz Que no era Gomelo Y se grabaron las cataratas Deña Un restaurante Un restaurante marica Un restaurante Un restaurante Un restaurante Un restaurante Uy, ¿qué me decía? Un restaurante Lindo 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 Una mirada muy linda Y un pelo 87 87 Yo me llegué a echar Diablo rojo En el pelo A ver si ablojaba Un poquito Este Se echaba Cinco minutos Que es un químico Que en cinco minutos Lo dejo no liso Si usted deja más De cinco minutos Lo deja calmo Se lo echó Venga Solo yo Este pelo No es natural Papito Este pelo es natural Ahora miramos la foto Siguiente, por favor Y el que está ahí No te ha gustado La huevonada Esa camisa de la época Hijo Tú lo que necesitas Es cariño Es algún padre acá No No, liso Gracias a Dios Algún cura o algo Para que por vano Lo saquen Oye, estamos muy Eso se edita Eso se edita No, porque se edita Si a la iglesia Ha pasado eso Toda la vida ¿Con qué marca De mantequilla Te peinaba? No, con la cara Con la cara Con la cara Con la cara Con el bronceado Les adelanto Que por tiempo Mis fotos No las vamos a mostrar Ay, parce Esa época era muy Mira esa camisa Chimba de camisa Comela Tomé Parce, no le puedo creer Que ahí detrás Estaba el igueputa Mago haciendo show No No te lo esperaba Contrataron a Rafael Orozco Para confirmar Listo Y Uribe Uribe ¿Eso qué? ¿Eso es usted? No me acuerdo No se atrapó o no le puedo creer No me acuerdo Ay, guava Marica Ay, guava Ay, guava Que hijueputas huevas guama Ay guama Eso es un clitoris ¿Es un clitoris con huevas? Ay guama No se toca censurarlo Para Youtube Ustedes son exclusivos y vieron esta foto Esto toca censurarlo para Youtube Pero para mi gente de Youtube no se imaginan Descríbanlo para los de Youtube No, el ha sido muy huevón desde chiquito ¿Sabes que es lo más triste? ¿Qué? Que no me ha cambiado mucho ¿Cómo sabe? Ay que piro, ¿quién escogió esa foto? Usted Usted Sígase gozando Es una gran foto No, es una foto chiquitita Así te quedaste para toda la vida Ay, padre, mira esa barriga Como con lombrices, huevo Esos cachetes Pero, padre, el ombligo estaba bonito En esa época Ah, bueno, es que usted es más Yo me hernié Herniarse es de pobres Si un rico cuando va a tener que hacer buenas Si usted no es hernió Usted no es pobre Yo me hernié Tú te herniaste Nos herniamos Que te acostaban en una sillita de fibra Y te descuidaban y Herniao Y nacidos Ah, sí Nacidos, eso es de pobres Yo tuve nacido Ay, Gonorra, no quiero ver más eso Siguiente foto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa foto? ¿Qué es esa foto? Para si estuviera una pieza publicitaria La cheta de crema El montaje del momento La copa número 4 Y al lado de la cara de culo Arranquemos ¿Qué es, Gonorrea? Agú, gu, huevo Uy, agú era carito Sí Ah, güey, era agú solito Le faltó un gu ¿Ves, Agú, no, rea? Pero, ¿por qué es que hubiera una cara, güey? Ahí ya te habían puesto Botox Mi mamá es muy creativa, güey Sí, ahí vemos Mi parte hizo un montaje en la época En la que no existían los iguales putas montajes, güey Me puso filtro de culo Ah, ya están con JP No, JP No, es que sí que entró en línea ¿No me has dado cuenta? Un pesebre, güey Ah, era el niño dios del pesebre Maricano Eso no había pasado en la historia Dos mil años sin que eso pasara, güey Marce, Marina, te amo Eso pasó con Jesús y con vos, güey Marce, Marina, te amo Era la más creativa Era folclórica La señora estaba loca, güey ¿Cómo te vas a poner en la mitad del pesebre, güey? Ah, era un 5 de diciembre Llegamos para Navidad Pero, ahí lo triste es que Él le interrumpió el camino a los Reyes Magos No pudieron llegar ese año Arbolito de Navidad Montado en un bafle Arbolito de Navidad Para que se vea más alto No, no Y allá no era un regalo Ese cubito dorado no era un regalo Eso era una caja vacía Envuelta en papel Y lo más perraco ¿Cómo reconocer una familia de escasos recursos? Ese mismo arbolito y ese mismo bafle Todavía subsisten en la casa de mi abuelita Selina Pachel y Bello Sí Porque uno le va donando Nosotros que éramos los ricos de la familia Le donábamos a mi abuelita Además que la abuelita de Juan Pues la perdimos hace unos días No, pero la encontramos Pero la encontramos Encontramos gracias a Dios Uy, el niño Dios huevo No, no, no Eso sí es muy boleta Esta es la palabra Boleta Siguiente foto Mi papá Jairito Que lo quiere Él es un cantante El Charrito Negro Es un cantante Muy famoso Aquí de Colombia Es un ídolo Él es hijo del Charrito Negro Ay, parce Mi papá era Me la valía, ¿no? Uf Mi papá era Busetero en Castilla Ahí se ve Ahí se ve Todo se ve Mi papá Un berrajo, parce Mi papá tiene más de 50 años ya Y vino a estudiar Como a los 45 Contabilidad Guerrió toda la vida Taxista Busetero Era chofer de políticos Y a los 45 años Vino a estudiar Se graduó como a los 50 Hoy en día Ella es un gran contador O maquillador Puede ser lo mismo Un aplauso para Jairito El papá Que se graduó ya Maduro Y fue puja Pase Gente que con nada Hizo todo Siguiente foto De la paja Ay, mire Ay, pero tenía el pelo Monta, es verdad Vendedor de seguros Eso es muy lindo Una vez que tiene el pelo así Lindo Es muy rico Es de tan chiquito Emprendedor Desde ¿Cuántos años tenías ahí Pequeño vendedor de seguros? Parde, ahí tenía 15 Lo que pasa es que yo Es de tan chiquito Miren el pelo Miren el pelo Miren esa esponja Cuatro curvas ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Era un Rafael Novoíta De la voz ¿Qué cosa es eso? Ah Parece mi papá Además que hacía vueltas En ese taxi No sé por qué Presiento a Pablo Escobar Sentado de aquí Para allá En esa cabeta Había un fierro Ahí ganó Qué bonitos Mis cuchos Enroleo Mira a Mar Y mire La atención Que le presta El papá A la mamá En esta foto No, para que Subió un poco Un rático Y le cobró la carrera El banderazo Ah, tan bonito Siguiente foto No, no, no Lo que pasa es que En mi cuadro Había un mago Que tenía una llama Gracias Ay, llena, cara Ay, llena, cara Ay, llena, fija No, no Pasaba un man Con una llamita Y ponían dos pelos Por foto Mi madre Mujer luchadora Luz Marina Toro Trabajaba Para pagarse Sus estudios De cosmetología Y más tarde Ser peluquera A domicilio Yo no veía A mi mamá En ningún momento Del día Porque trabajaban El día Estudiaban En la noche Mi papá Manejaba un taxi Para impartir Esa ganancia Y esa llama Era la que lo cuidaba Lo que pasa es que Mi mamá Siempre ha sido Como muy de los detallitos Muy cositera Que los niños Estuvieran lindos Que la casa Humilde Pero organizadita Ventana de aluminio Pero no era propia A mí Usted vivía En una casa propia De interés social Sí Mi mamá Ahí sudaba Petróleo Para pagar ese arriendo Y todavía A mi mamá le decía A mi mamá le decía A mi mamá le decía A don Ramón Como 14 meses De arriendo de vida Ahí Probleo Miramar La 94 Llegando a don tranquilo Comelo 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 Siguiente La torta La hizo mi mamá No teníamos Para comprar Una torta La ropita Compraron vela De numerito Compraron vela De numerito De numerito Compraron vela No, no, es que con Usted en pobre La no vamos a competir Siguiente foto Otra Con el pobre El moño Que se usaba ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? No, no Con las pijamas Los quichos de cura Por eso Vos me tirás De que Vos me tirás El Javi Gomelo Javi Gomelo Es que en esa época Todos los varones Usaban ese moño No sé qué moño es ese Iban vestiditas Y se ponían el moño En el brazo Yo me acuerdo Que después Las mujeres Con la canastita O la biblia esa Con Te parecía Que tenían Acar Sí Y después Estaban como Esas tarjetitas Que vos repartías Para que te den plata Yo había repartido Todo el barrio Me junté un montón De plata Y yo no repartí Un sorongo Esa tarjetita Pero tu mamá No te habrá hecho La tarjetita Sí, estaba No sé si no tengo Guardada tarjetita Y Yo era muy vergonzoso No fui casa por casa A manguiar plata Como si fuese Halloween Yo fui Claro A manguiar guita Entonces más o menos Me dieron Mis familiares algo Ya me acuerdo Me acuerdo Cuando tomé la comunión Unos vecinos Me dieron No sé Que era lo máximo Que te podían dar Veinte pesos Pero una vecina Que era amiga De mi nono De toda la vida Me dio cien dólares Era la época Del uno a uno Un peso Un dólar Ahora estamos Mil pesos Un dólar Pasaron veinticinco años Pero Yo me acuerdo Que Se me acuerdo Que iba a decir Ah no Que había compañeros míos Que yo iba A la comunión A la fiesta A mi fiesta de comunión Mis familiares nada más No vinieron Ni mis amigos Pero yo iba así Pero pues ¿Sabes por qué No pasaba eso? Porque todos Ah Pero encima Ni siquiera eso Porque como cuando yo era chico Mis viejos se olvidaban De las cosas Todas esas cosas Que eran en grupo Que por ahí de repente Todo tu curso No, no, no Que de repente Decían Bueno Gente hay que escribirse Para tomar la comunión E iban Los treinta del curso A inscribirse Los martes a las seis de la tarde Con L Bueno Siempre el estilo de mi vida Es que mis viejos Se olvidaban de las cosas Y para el momento En el que me tenían Que escribir a mí Ya Ya estaba todo lleno Entonces yo fui a parar Obviamente No yo solo Había siempre Había dos o tres más Como uno Entonces éramos dos o tres Que fuimos a parar Con los del otro turno Con él Entonces no fue problema De cosa Era que No Yo qué sé Si tenía que invitar O no invitar Pero sí recuerdo Que iba a otra fiesta De comunión Y había algunos amigos Que iban También juntaban un montón De plata Casa por casa Si esta tradición Que se hacía acá Porque ahora no se hace más Que en la comunión Tenías tarjetita Del hoy Mi primera comunión No sé qué es Con la fecha Tu nombre Todo eso Acá se acostumbraba A ir repartiendo Le das una tarjetita Y una linterada plata O sea que allá en Colombia Está esa Esa tradición Que ahora no se hace más Porque ahora Ni tomar la comunión Y los pocos que toman No andan No andan Un venido Claro No, no Pero bueno Era muy común Pasas el CBU Bueno Pero igual estaba bueno Todas esas cositas Así Ya se vienen nuestras fotos Sé que están muy entusiasmados No, vamos a poner Algunas de nuestras fotos Antes de las de Loquillo Antes de las de Loquillo Avísame igual Porque yo recién No me di cuenta Cuando cambiaron De uno a otro Sí, cuando te vas a dar cuenta Con tu cambio De J.P. Loquillo Yo Yo calculo que sí Pero viste No me di cuenta Sé que ahí les vamos a mostrar El Fabio Vamos a ver Me di cuenta Que buscamos pocas fotos Que son cuatro Cuatro fotos Sí, poquitos Tenía que haber buscado más Pero bueno Quedará por otro video En un futuro Aparte ese cura Era una basura Con todo respeto Ese cura Le daba besitos En la boca A los niños Cuando los Fuera de charla Se los juro por Dios Que uno ya Grande es que se da cuenta De esas cosas De curita De niadito Cuando un niño Hacía la primera Pero unos besitos De hace Uff A mí me marcó eso Yo creo que esa fue Mi primera experiencia sexual Siguiente Eso fue después De confésarme Con el cura El cura le terminó Ni mirar El cura le terminó Al cura lo cambiaron De iglesia Lo cambió Por otro niño Güey Año 2006 Me gané El primer festival De trova 9, 10 años Tenía ahí Era la emoción De ganarme 50 mil pesos Que se los di Todos a mi mamá Porque me regalaron Para alquilar una llama Porque me dieron Una bicicleta Y yo era feliz Con una bicicleta Y le di toda la platica A mi mamá Sí, pero ¿por qué Le quitó el sillín? No, es porque Le regalé toda la plata A mi mamá Porque Rubén Darío Puerta Cascado Que en paz descanse De mi primer mentor De mi primer mentor En la trova Me dijo Dele todo a la mamá Que Dios Lo va a bendecir Y me vendió Con un cura No, 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 no Pero para echar La verdad A lo que acabo De mi Actor de telenovela Ahí Don Héctor Yo le he servido Ay, como la foto tuya Que estás tras los barrotes Sí, sí Barras Nos habían explicado En un comentario Que era el barra Con doble sentido Con doble sentido Claro Ay, escucho Qué pasó No, era mi etapa De pubertad Que me duró Como hasta los 26 Hasta los Que te duró Como hasta hoy Por eso tengo 26 Siguiente arroz Ay, mirá Filá Para confesar Ay, papá Se nos va a bajar Ay Solo de 325 ¿Qué? Yo tuve Puta valija Sí, yo tuve Todas las motos Para valijas Era mi sueño Sí Es que uno creciendo En Robledo Miramar En plena 79 Que era una principal Por donde pasaban Todas las valijas Pasaron una de te Y yo quiero una de te Barras No te dejas escuchar Cabo Y eso te lo robabas Pune pausa Cuando empecé a robar Yo no estoy haciendo Ningún ruido Vos sos la que se ría Carcajada Si no me dejas escuchar Nami Yo estoy acá Muriéndome tranquilo No digo nada Para que vos se escuche Gracias al infierno Ay, Dios Déjame a mi platica Empecé a cumplir mis sueños Y pasé por todas Las motos Claro Ay, Víctor M Escucho Cabo vas aquí Víctor M La ninja de los pobres No, no Perdóneme la vieja Y con este bolsito Cobrabas entonces En las tiendas Emma no era de él Fui par De qué épocas Marica Fui tan feliz en esa época Me imagino Pero los dueños Pero los dueños De las tiendas No Víctor M Cinco millones Me valió Siguiente ¿Quién es? Mi mamá Luz María Toro Eso es un montaje Es esto tan hermoso Montaje en Cartagena No Cuando eso La mojarra Valía un millón y medio Claro Y se tomaban fotos Y se tomaban fotos ¿Vean? Ahí ¿Vean? ¿No era linda? ¿Montaje en Cartagena? ¿Eso es Cartagena o Tolú? ¿O qué es eso? Cartagena ¿Eso es Tolú? ¿Eso es Tolú? ¿Eso es Tolú? ¿Por qué sabe? Por la arena Porque usted estaba Bueno, realmente Se fue el que tomó la foto Ay, va Está bonita, güey Linda Mi mamá No, la foto No, pero Marina Es un espectáculo Marina La mamá ¿Y no sé? No Otra Otra La foto fue a empeorar Empeora Montaje de cerveza Que te pañas Desde el cielo Pero todos Están entregados A la foto Güey Y funcionó No, lo que pasa Es que era porque Buen la madre Buen la madre Tenían un tití aquí abajo Pero mira que lo que sale De la lata de cerveza No sale cerveza Sale a Ay, van a desperdiciar Cerveza Para una foto Mariana Me haría pena Tener esta foto Marina Quema eso, Marina Destruye esa foto A ver Eso es feo hoy en día Pero eso en el 2005 No, no También No, hoy es más linda Foto Foto para Fotolog Había que hacer un montaje En el 2005 En los cumpleaños de 15 Te hacían mucho montaje Claro En los cumpleaños de 15 Te hacían mucho montaje Tu foto ahí Con varias poses Con esto En un lugar Y para los videos Hacían cosas Yo no usé mucho montaje Pero hacían, no sé Estabas en el castillo de Disney Una plaza Lo dice el fotógrafo No, no, no Esto no puede empeorar No tenía explicación No, no, no No, no Esto no puede ser No, esto no puede ser Juan No mira con la maldad Que la quería O sea, ella se quería matar Ella misma En la pieza Este es el Marinaverso Cabellas Va a sacar próximamente El Marinaverso Que es una película Que trata de una señora Que le sacan un cálculo De un riñón Y se lo tira encima Y ella se mata Con el cálculo No, no 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 No Cuando llame Juan, me parece muy mal He hecho lo que hicieron Contigo Vamos a sacar en la piedra Háganle un montaje Ay, tan lenta la cuchapa De mirarle a las malditas Nalgoncita, nalgoncita Marina Ustedes le harían a Marina en esa época Pero por respeto O por qué estaba maluquita No, por ordinaria no Ay, bueno No, no Siguiente No, no Soporto esto A la pelota Es un hijo Con respeto Yo que les digo Juanpa Le voy a ser sincero Eso lo escogió Loki Yo no Yo no No, no No, no Yo con los papás No nos metamos Y Loki Ah Moradie Loki Yo Es consciente Que la Sijin Puede estar viendo Eso Que era un polígono Uy Como un polígono Míral ese brazote Era boxeador Y míral ese Ay, qué malvito Ay, lo alozo Martínez Me cae muy bien Don Mayro Don Mayro Yo sé que yo siempre Lo respeto Lo más impresionante Es que tenía Diecinueve años Buenas tardes Amigos Un saludo muy cordial Esta foto me la tomaron Cuando estaba en un campo De polígono Con todos mis amigos Mi papá Mi mejor amigo Con razón La mamá Quería matar Con una piedra Que peli Ay, parces No, no, no Soporto esto Siguiente No, yo no fui No fue bullying Mira la manita Ay, marcas Parces Qué foto, güey El espate de grillo Gran trovador De la GM Gran tocador Papá del parcerito Que se ahogó en un río El amigo de toda mi vida Después Ah, parece que nos pone nostalgia Nostalico Tipo muy cacorro Cuando juntaban Al bigote Es un viejo Echaban chispas, güey Con razón Doña Marina Que quería matar Con una piedra Claro, claro Esa familia Gran amiga De nosotros La foto De la piedra La tenían que haber puesto después Son familia No, no, pásalo Por favor Ah, esto ya es loquillo ¿Cómo va a acabar este café? Esto ya es loquillo A ver si los chicos Quieren que les pongamos una foto Vamos a poner alguna foto No sé si ponernos en grande O en chiquito Esto está todo improvisado Ahora Nos ponemos en grande Nosotros podemos aparecer No, no Nos ponemos en grande Y la foto la pongo Acá No reconozco mi mano Acá Acá van a aparecer la foto Y yo me pongo un poquito más alto No, pero ponen la foto en grande No, no Nosotros la vamos a ver en grande Yo después lo tengo que editar el video Y ponerla ahí Esto Dense cuenta que está todo acá en el momento Son ocho fotos Sale primero Dani Año Más o menos Aproximado Esa no era una caja Gomelita Esto no sé Yo tendría cuatro años Creo que esa colchón La usábamos nosotros En algún momento Probablemente Yo tendría cuatro años Esas campanitas Que se usaban antes ¿Y la tele esa? Iba a ver una novela Miren, ya era media fanática de las novelas Creo que alguna de estas Tipo más allá del horizonte Combinó con alguna de estas Venezolanas ¿Y por qué estaba apagada la tele? Porque la iba a ver La iba a ver Ah, ¿se prendía la tele solamente? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenías que prender la tele Y apagar otra cosa? Esa mesita de la tele Creo que hasta hace Un tiempo estaba por ahí Mirá Dios mío Pero Melena se parece a mí Sí Ahí parece la Lelu Ahí tenía los rulos Sí ¿Y la ropa así desacomodada En el sillón a propósito? Sí, hasta el día de hoy Ah Hasta el día de hoy Vamos a pasar a una foto Una foto Puse, las intercalé la foto Puse una 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 Ok, voy a ver Javito A ver Javito ¿Qué? Después decían de Julián el enano ¿Qué? Parezco medio raro ahí ¿Qué pasó? Después me decían de Julián el enano Parecés, no sé De una película Pero mira Pero mira En aquella época Era rubiecito ¿Por qué era la cabeza así, Javi? Y ese carro Y bueno Parecía el carro de los mandados Que le habían puesto un asiento Y bueno Ahí está ¿Dónde está el gomelo? A ver El gomelo con el carro de los mandados ¿Sí? ¿No? De verdad Parece el carrito así Me acuerdo de ir a la feria Y salí con la cara Como dijeron de Julián Con cara de como estar haciendo popó No Y parecés un enano en serio Como la de fotos de Julián Que tenía chiquitito Que parecía un enano Por ahí todos parecíamos enanos La cabeza muy así Yo qué sé De la cabeza De la cabeza De tipo como el pan lactal así Dios mío No, pero era rubio Tenía un estrato En aquel momento Tenía un estrato alto ¿Eso es el pasillo Donde teníamos nuestra casa después? Claro Ah Donde están esas lindas flores Que a vos probablemente Te gustaría tener acá Y no crecen Ese pasillo después No estuvo más el canterio Fue pasillo de coso Y ahí teníamos nuestra casa En Buenos Aires Habíamos puesto Una prefabricada Ahí Prefabricada Ahí En el fondo De lo de mi viejo Le cagamos el fondo A mi viejo Y todavía está la casa ahí Pero mirá Es ahí El piso ese Sigue siendo el mismo Sí Sí, sí, sí A ver la siguiente Tuya, Dani Estaba comiendo Parece Un bescocho De la chila De la chila Ah, sí Que vimos Un amasijo No, no Ahí Elena Se re parece a mí Y la ropa Como siempre Donaba de mi hermano No importa que mi hermano Era varón Se donaba la ropa igual Y ahí creo que tenía El pantalón del colegio Mirá Era verde, ¿no? Y fue ese también Porque en una época El uniforme también era rojo Pero ahí no ibas al colegio No ibas al jardín Yo al jardín Empecé a sala de cuatro Me parece que eso también Era los cuatro Empecé a sala de tres Empecé a sala de cuatro Porque yo iba a un colegio católico Y para entrar en esa época Ahora no sé La ciencia se iba a bautizar Mirá Los padrinos que vivían en Canadá Estaban esperando El permiso de trabajo Para venir a Argentina A bautizarme Así que En vez de entrar en el jardín En sala de tres Entré en sala de cuatro Igual en sala de tres No era obligatorio O sea, estuviste hinchando en casa O sea, que tuve un año más Hinchando en casa A ver Eh Javiercito Mirá Javiercito La camisa No Entró el jogging Bueno, eso es una cosa ¿Qué tienen? Que no se usaban Antes se usaban Te ponían Te levantaban la camisa hasta ahí Dale Que ninguno de nuestros dos hijos Se parece a vos Dante no se parece a alguien Pepe Tengo el corte Espero que alguna vez Dije que era el corte ese Que te ponían El tipo sabía cortar Solamente así Bueno Acá se llama corte taza Se llamaba Y ahí el loquillo Dijo corte Totuna Totuna Era como ese cosito Sí No me acuerdo justo la palabra Pero sí Me también citaba gomelita Nah, qué gomelita Esa la debo haber heredado de alguien Porque no sé qué dice ahí Me queda medio grande Me queda medio grande Me da gomel Mirá que me dijiste Que tenía antes No, sí Estaba más humano A ver Ahí ya cambió Ahí tenía Ahí 2002 Me fijé 16 Ahí ya cambió Casi el Javiercito Que conociste vos Sí El cosito que usaban Los balones Así El pelito así El pelito así Usaban los balones Mirá Es el quincho De tu casa Claro El quincho En Argentina Los quinchos Se le dice A la parte de atrás De la casa Donde está la parrilla Donde está la mesa Donde se hace los cumpleaños Claro Esto es lo que estaba Que no se llega a ver En la foto anterior Atrás de ese jardín Claro Si vuelven para atrás En la foto del jardín Se ve una pared De ladrillos Que es la pared Atrás de esta pared O sea Nuestra casa estaba atrás De esa ventana Ahí Quedaba un pasillo En el medio Mirá acá ¿Cuántos años tenía 6? 16 Estaba más flaco Más blanco Más blanco Sin barba A mí me ocupo Sin barba Con tantos sueños Por lograr Hace 2002 Quedaba hace 22 años Y así A ver Mía viene ahora Dani Pero acá sí Ya nos conocíamos Qué flaquita que era Acá ya nos conocíamos Y ahí está Nahuel Cuando tenía pelo ¿Te acordás? Un amigo de Javi Pero esta foto Que será como del 2009 No sé si yo ya trabajaba En el hipódromo O no O estudiaba solamente No, no sé Entonces 2008 2008 o 2009 Ponele Qué flaquita Qué tenías ahí 20 años 21 20 Qué flaquita Por Dios Pasa el tiempo Dani Pudiera volver a estar aquí No te deprima Dani No te deprima Ahí ya Nos conocíamos No estábamos juntos No estábamos juntos Esto sí debe ser 2008 más o menos 2008 Éramos más jóvenes La madre Carajo A ver Qué joven Ay Dios Ahí habíamos ido A un pizza libre Me acuerdo Por un cumpleaños Sí Mirá vos A ver La juventud Qué elegancia La de Francia Tomando el té Pero qué te pasó En los pelos ¿Qué tiene? Así se usaba antes Esto es 2010 Ahí estábamos en Yo con la misma remera ¿Se dan cuenta Estaba con eso? No Con la foto anterior No Ah sí, sí Bueno Es que la ropa Se usa La gente se va a nuevo Ahí estábamos En Trevelyn ¿No? Trevelyn Sí En Chubut Un pueblo de Un pueblo galés Tomando el té galés Habíamos dejado toda la plata En ese lugar Éramos Nuestras segundas vacaciones Solo juntos Sí Toda la Patagonia Toda la plata literal Toda la Patagonia argentina Y Yo trabajaba en el hipódromo Y en esa época El hipódromo Daba un aguinaldo ¿No? El aguinaldo No sé si allá Se da aguinaldo En Colombia No sé Alguro que sí Que existirá O sea Acá te pagan Mensualmente Te pagan 12 meses Y cada 6 Te pagan El aguinaldo Que sería Medio sueldo más O sea Es como si te pagaran Un sueldo Número 13 Dividido En dos partes En el año Bueno El hipódromo La gente que trabaja En un lugar así Nosotros los emprendedores Bueno Pero en esa época Yo trabajaba En relación de dependencia En el hipódromo Argentino De Palermo Y el aguinaldo Era doble O sea Otro sueldo más Ahí está Entonces con eso Siempre nos llevamos vacaciones Bueno los dos años Que trabajé ahí Siempre con eso Cubríamos las vacaciones Cubríamos las vacaciones Pero tampoco era Como que tirábamos Manteca al techo Porque Porque siempre 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 Justo Fuimos ahí Que nos tomamos Un coletivo Otro coletivo Así llegaba Cuánto sale Cuánto sale el té No sé Cuarenta pesos Cuánto tenemos Cuarenta pesos Pero chicos Observen La peluca De Javi ¿Quién pudiera Volver a tener Esos pelos? ¿Quién pudiera? Demasiado pelo ¿Quién pudiera? Mirá ¿O no? Parecías No sé No sé Qué parecías No, pero estoy bien Mirá las tortas Qué rico Siempre comiendo No sobró lo gordo Dios mío A ver Se me ve una panza Y no No hay más gente No tenemos más No tenemos más fotos Vamos a ver la de loquillo Que ahí nos vamos a reír En otra ocasión Con otros que muestren fotos Mostraremos más fotos Porque nos quedamos recortos Yo pensé que eran Un par de fotos nomás Porque yo todas las de chicos Tengo las de mi mamá Salvo que Me saca una foto Y ahí un día En otro video No pasa nunca Mi mamá Ay no La caja está guardada Sí, sí La caja está guardada Tengo 500 fotos De tu hermano Si querés ¿Te la mando? No, no Yo vi una foto mía No, pero Yo pensé que el video Una partecita Era de fotos Entonces dije Bueno, le voy a mostrar Dos, tres fotos No todos Si no buscábamos más fotos Alguna foto así En bolaina Y todas esas cosas Yo no voy a poner Una foto en bolaina Mía ¿Vos te querés poner una? Mirá loquillo Lo que era Un bebote Mirá Por ahí nadie Por ahí La gente Quiere una foto En bolaina De Javiercito Chiquitito A ver Viste los señores Y señores Espacito De mis perros Criollos No olviden suscribirse No olviden suscribirse al canal Y en una próxima Seguiremos Esta mierda Yo quiero que analicen eso Para un bocachico Pescado con dinamita Mire eso Eso no era un mameluco Era un mamemaluco Este Qué cosa tan fea Loquillo Era re lindo Uy, no, 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 no Yo no me lo imagino De espermatoso Y de viejo Miren esa trompa Yo nací trecemecino Trecemecino Uy, qué feo No, en el pesebre Ese sería el burro Del pesebre ¿Qué es eso? Siguiente Siguiente Que aquí lo que nos vamos a deleitar Uy, marica ¿Qué es eso? Marica bautizo Sí, po, hueón No, ahí Andaba ahí Para sacrificar Niños feos O sea, ahí Para sacrificar La verdad Me estaba cargando Carlos Mario Aguirre Desde aquí la descansa Esa agua no era Para bautizar Y no para ahogar Esa cosa tan fea Antes de que se reprodujera ¿Qué es eso tan particular, huevo? Siguiente ¿Eh? Ay, marica Uy, mira Uy, marica Usted lo plantaron ahí De duende del jardín No, se metieron Adentro de un jardín Mira, huevo Ay, marica ¿Qué es eso tan feo, huevo? Vamos a tomar Esta foto Saltemos esa rejita ¿Qué habrán visto ahí, huevo? ¿Qué es eso tan feo? Mira ese peladito Eso para un mico aullador, huevo No, la mamá La mamá está fuera Ay, yo quiero una foto Con ese niño Vimiendo pera No se huele la foto Pero usted ve que tenía Una chucha Con la camisilla, huevo No, qué cosa tan fea, huevo No, pasalo por papá Estás ya creativo Rencoroso Sí, sí Creativo rencoroso Mira, ¿por qué lo disfrazaron De mi papá, huevo? ¿Qué hay? ¿Muy lindo o no? Muy lindo Además, el papá Era Mr. Satán El de Ramón Más el papá El loquillo Embarazada La mamá Dice que para que tuviera Algo en el estómago ¿Verdad? Bien, bien Ahora sí te vas a poner serio Ahora sí te vas a poner serio Más el yo No fui tan cruel con usted Además Era un 31 de octubre Y la mamá estaba disfrazada De taxi Es que mi viñano favorito Y los minios Mirá cómo lo vestieron Es una posa de Saúl Esaú, es Saúl Y encima se está agarrando los liensos Como a los viejos Que te caen los pantalones No, no ¿Loki? No, no, no No, amigo La chimba Amigo Lo que me hicieron a mí ustedes Y lo que le hicieron al pobre enanito ¿Loki? ¿Qué hacía su papá en Dabeiba? ¿A qué se dedicaba? Mi papá era homeópata Homeópata Un hijueputa hierbatero Hermano No disfracen las cosas No No, no Lo que pasa es que Hay maneras de ver las hierbas Hay quienes como mi papá Hacen remedios con ellas Hay quienes se las fuman Hacen con ella Lo que quieran Hablame esas chanclitas Que tenía el parcerito Que era como un Diomedes A escala ¿Chanclita comedia? ¿Cómo chumas? Sí, comedia Sí Parcero, Diomedes Siguiente, por favor O sea, de la tela que sobró El vestido de la mamá Hicieron el de la niña Sí O la tenía adentro, weón Parcero, papá ¿Ustedes conocen a Mr. Satán? ¿Ustedes conocen a Mr. Satán? Por favor, en YouTube Le ponen una foto a Mr. Satán Ahí va Espero que tiene malo esta foto O sea, lo malo no es la foto Lo malo es la familia Que te tocó Lo más que yo se le puse a decir Que a mi mamá le pusieron Una tortuga en la cabeza De la madre de este Parece que se los pica piedras Ay, parce Cuando eso vendían esas narices Con bigote Que ha sido en tu compadre Todo esto se edita Porque yo soy el padre Que tu mamá era Poncho Zuleta Ay, mire, ahí se se parece Romualdo Brito y Poncho Zuleta Pero mírele, pero mírele La pose de aliviputante Sí, callar así Como todo pose de aliviputante Ay, pero muy lindo Con camisa de lesbianita Miren la admiración La admiración que me tenía Mi hermanita, miren Sobre todo admiración Y miran, salada ahí al lado Con una barriga llena de lombrices Ay, mi hermano también era Nano, marica, mira Ay, hombre Siguiente Siguiente Ay, marica Parce Parce, qué es eso, huevón El coro de Aymacú No, no, no Tenía como reverente A don Ramón, huevón Tenía 14 meses de retención Mi papá atendía en una cantinita Mi papá era cantinerito Parce, muy feo Su papá era María ¿Quién salió tan lindo, huevón? Siguiente, siguiente Pero un momento Este enano es papá suyo, huevón Se tocaron a muchos Ay, mi papá devolvió enano ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Lo cambiaron Mi papá, con la carita toda hinchada Huevón Mírale la cara ¿Qué es eso, huevón? Ahí con la radio no castigan Y con rejo en el palo Mira, me gocea a Juli por el aire Mi papá devolvió enano, huevón Uy, este recuerdo muy lindo Porque es la primera obra de teatro que hice yo Y todos los niños estuvieron para alquilar un disfraz para la obra Y yo tenía que disfrazarme de burrito ¿Cuál es? Yo soy el burrito ¿Este con un costal? Sí ¿Te disfrazaron? ¿Y esto son las orejas de cartón? Sí Mi mamá no tenía para alquilar un traje de burro Entonces dijo No, eso lo hacemos Y me metió entre un costal de fique O sea, te disfrazaron de bulto de escofros Y me hizo las orejas de cartón Y me pintó las manos del grito Y bueno, yo como tenía un chingo muy grande Sigo con el pipilla y disfraz Dibraz, perfecto Ahí empezó el gran artista que ustedes conocen Miren, la primera obra de teatro Siguiente foto Empobrecimiento ilícito Esa es una foto de antes La foto de antes que sacaba la foto Y nos decíamos Venga, venga Oíste Y eras amiguito del aliento De chiquito Lo parece Siguiente Esos son mis hermanos Esa camisa me la regalaron Un arroz Creo que era Rótico Lito, lito, lito Tenía un problema en la caderita Me llamaba caer a boquineta Parse, mirale la cara, huevón Mirá que es eso, huevón Parse, porque mi papá no nos dejaba sonreír Mi papá no nos dejaba sonreír Mi papá no nos dejaba sonreír Mi papá decía que sonreíamos en la foto Nos tirábamos la foto Payaseábamos la foto Y nos obligaba a estar serios Y el sepano Ah, de verdad Y uno era No, y además les mandaba picar los labios con abeja Al huevón Para que se les Fueran votos de la época Porque tan trompones Ah, no, yo creo No, nuestra boca es muy sexy Mijito envidioso No, me pones todo Siguiente Y el cuadro de unicornio Que no falta Ah También apareció Me gustaba la huevón No Algún recuerdo romántico No, terminamos muy rápido Siguiente foto Modelo desde chiquito Mi hermana no me va a perdonar Que haya publicado esto Parse, ¿verás hermanito de Kiko, huevón? ¿Qué es eso tan feo, par? A la hermana de arriba Yo me estoy de abajo ¿Quién tuvo un chiponier de madera en la casa Con la de chiponiertito de madera? Ah, güey Qué bello Tuviste, pero tu papá Tu papá Era muy bueno planificando, huevón De una Es que parques De seis puestos, huevón La casita de dos piezas Pero el parques De seis puestos Sí, bueno Muy pobres, huevón Muy pobres Se grabó de feo Se grabó de feo Me veo con horrores Fui la primera promoción del colegio Porque ya ni siquiera había once Fuimos hasta noveno Y fuimos el primer décimo Y fuimos el primer once Y... Se grabó en promoción, huevón Imagínese Se grabó con promoción O sea, no juego todo Y no juego con promoción Sí, pero yo no reclamé mi diploma Por ventanilla Porque ni siquiera había ventanilla En esa conorra De... Una cara Ahí, ya después de eso Fundé una empresa Que se llamó DMG Una pirámide Una pirámide Que no era de tarros de leche Venímonos Pero hablando seriamente Estaba la misma dinámica De serio Para la foto No, no, no Tenía ganas de cagar La misma ursina Con la siguiente foto La siguiente foto Se está ahora Ahí, no, quítela Quítela, quítela Quítela, quítela Quítela, esa no va Quítela, no, no Quítela, quítela Quítela Ahí con lo rea Esa foto no va Ahí con lo rea Esa no va con lo rea Ahí con lo rea lo que nos mandas es que a un grupo, no sé por qué mandas yo lo mandas que monta no no no, eso se edita quítela aquí eso son montajes quítela aquí quítala quítala no en edición no en realidad no va eso no va ellos hacen la casa quítala quítala ay ya habías fundado de MGS o qué oíste una pregunta, esas tapitas eran decoración tapazul, quién tuvo olla tapazul aquí niééééé olla tapazul mire en la cocina haciendo el huevón porque ahí no había nada para hacer práctico no había literal nada llegó a la cocina y fiqué ahí para comer nada en una buena cuando la neverita no es más grande que uno tan lindo mire los tarros pero había muchas cucarachas en esas esos sí comían mejor que nosotros esas malparidas mire la cocota que había ahí la cucaracha haciendo así mire esa vajillita en la tabla esos son los platos de plástico o quinches de la imán ya no eso era lo que quedaba mire dos pláticos dos chiquitos un colador para colar el agua siguiente 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 aguay como sabes que voy para la villa se llenaba pero ustedes chicas en serio ustedes me ven hoy así todo sexy y ustedes creen que ya se fue en el pasado no se imaginan cierto Yo soñaba con tener Esa es la misma camiseta Hace como cuatro años Que tenía mangas Sí, pero yo crezco Los brazos me crecieron Estabas muy cuajo Y ya te apretaba Proído negro, cordón rojo Y yo soñaba con tener Pelo liso como usted Y yo soñaba con tener Pelo liso y mi hermano una vez me dijo Yo se lo plancho Quedo como balcado pobre Con la plancha de la ropa Pongo la cabeza en la cama Y mi hermana Y yo ahí acostadito Con la cabeza así y con ese calor Que me iba a dar un derrame cerebral de la plancha Yo pensaba voy a ser hermoso Cuando me levantes Y yo me imaginaba mi pelo cayendo así A lo Michael Jackson a un cachumbo aquí Yo ya me veía y cuando me parezco Una chocita marica Uno le ponía demasiada fe a esos Yo vi a los de un lingua naito tinturado de amarillo Y me tinturé amarillo Y me pasó lo mismo Y yo me quitan este Y yo hace Y quedo como Lady Tabar en el rosas Parse ustedes se acuerdan Miren esta foto Mírenla muy bien Grábensela en la mente Ustedes se acuerdan cuando Ingrid estancur Mando las pruebas de Supervivence Está más gorda Ingrid cuando eso Que este pobre diablo Siguiente Mírale el Terminamos 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 Venga hay un anexito Hay un anexo Hay un anexo No Sí Hamilton muestre una Cortillo Cortillo Montaje A mí eso no me da risa Mira que no es montaje Es un paralelo Qué bono rea de foto ¿Cómo vas a tomar esa foto? Pero usted por qué Tiene los ojos tan separados Raro Como sus papás O como los tuyos Es cuadrita Qué bonito Eso no es montaje Eso es una foto real Siguiente Parce Parce El grupo de nosotros Es tan bobo Parce No pero nos reímos Ustedes nos ven aquí Todos intelectuales Pero nosotros Muy bobo Todo el día Mandando montaditos Maricas Manden el whatsapp Y los incluyan Siguiente Hay que contar Le tomaste el botón De la guama La guama Yo tengo una verruguita Tiene un mezquilito En un dedo Y eso que ahí Está chiquita Porque me la volé En estos días Con una puerta Pero tengo una verruga Acá Y miren los montajes Que he hecho Siguiente Qué bobo Qué bobo Qué bobo Qué bobo Qué bobo Qué bobo Ese día nos mandó Tu orgullo Yo hace una canción Y respondo con Ay 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 Ya 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 Vamos Gracias por la paciencia Gracias por suscribirse Al canal Por recomendarnos Nosotros somos Jotampe De las fotos Y los pillos Perros Gracias Gracias Uy Dios Acá me duele Esto pero no me De chico no me pasaba Que me reía tanto De lo que me duele acá No te juro Me duele Pero vos ¿Vos por qué te estabas riendo De mi foto? No, no De la de yo No, pero me mal Creo que es uno De los que más me arreí Sí, sí Acá me duele En serio Eso que sí Que me Me la pasé A mí me faltó Sinceramente A mí me faltó La dinámica De que canten La droga Esto Es bueno Esto es Distinto Distinto Salvo que en la versión En vivo Sea distinto Viste Porque estos Muchas veces Son como Tipo cortados Pero no sé No igual hizo Como la despedida Pero Estuvo bueno Sí Sí, sí Muy bueno Bueno A ver Denle me gusta Si les gustaron También nuestras fotos A ver ¿Qué piensan De esas fotos ahí? ¿Piensan que caben Un gomerito ¿O no? Por la tele mía Y las sábanas tiradas ahí La ropa tirada La ropa tirada La campanita colgada No Encima que En aquella época Sacabas la foto Y era lo que quedaba ahí Sí Había que ordenar un poquito Me parece a mí Un poquito Esa era la habitación Digamos La habitación De mis abuelos Mirá Mis abuelos Mis no nos vivían con nosotros Y tenían su Sus cocinas Su cari Su habitación Eso era Yo miraba con mi nada No me trajo Mirá ¿Y qué novelas? Creo que en esa época Mirábamos Mi mamá siempre me decía Una llamada Más allá del horizonte Oh, sí Venezolana creo que era ¿Sí? Sí Con la que tenía el pelo largo Como un día acá Con Grecia Colmenares ¿Pero no era? No sé si ha pasado Esa novela O Argentina No, me parece que era acá Ah, era Argentina Y ella era venezolana Claro, claro Ah, sí Con Osvaldo Lapor Sí Con Osvaldo Lapor Ah, te has visto Es el de Catriel El de la más allá del horizonte Que venía caballo ahí Mirá Qué época Yo no recuerdo que miraba Porque yo también miraba Había otras novelas Esto de los 90 Cuando éramos chicos Había una que era Que no era la misma Una que había Unos que habían tenido Un horizonte Había Y no sé si eran Dos mellizos Que me hubiera quedado Como con la cara Medio Medio así Mal Del accidente Y como que Tipo el fantasma De la ópera Ah, no me acuerdo Escondido Y como que decían Que había muerto Un cagazo Tenía yo de chico Cuatro años Yo tenía un re cagazo No me acuerdo el nombre Si lo pienso Por ahí sí Pero Un trauma de chico Horrible era eso Yo no sé Si los maquillajes Eran feos o qué Pero era como Ver una película de terror En acuerdo de chico Que era un cagazo Mirando esa cosa Pero bueno La verdad que estuvo bueno Este capítulo Que nos gustó mucho Dejenos en los comentarios Si les gustaron Nuestras fotos Y nuestras fotos De cuando las conocimos Que hay un montón Más que por ahí En algún video La podemos incorporar En algún otro video Lo vamos a oír Menos mal que nos avivamos De buscar fotos Porque es difícil Poner a hacerlo después Viste Grabar después Nos gusta grabar todo Un tirón Porque si no Se pierde la más Pero bueno Bien Bien La verdad que estuvo Re vuestro experimentario Me quedó doliendo Los pómulos mal Ahora me voy a grabar Bien la cara Y voy a ver si Me pongo eso Hielo Dani se pone hielo acá No, no, es mal Chicos Me maté la risa Me maté la mesa Es buenísimo Así que bueno Gente Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle me gusta al video Porque esta vaina va para arriba Y nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós Adiós